Bueno, yo a este hombre le debo emocionarme en los Juegos Olímpicos, le debo una gran admiración porque creo que el deporte que tú haces es sacrificio puro, tu profesión es de las más difíciles, pero ahora te metes a cocinero, amigo. Solo me faltaba eso ahora. Y ahora, ¿cómo? ¿Cómo se ha sobrevivido a un programa que es exigente, que es pasión, que es trabajo, que es sacrificio, emociones, cómo? Pues con todo lo que tú dices. Yo creo que con los valores que me ha enseñado el deporte, mi oficio como policía, yo creo que todo eso me ha forjado la personalidad y me ha sacado ese carácter competitivo y lo he sabido aprovechar en este programa. Al final, hay que sacar tus armas y pelear. Mira, todos habláis de que cuando acaba el programa, cuando salís del programa tenéis un lenguaje culinario, una manera de expresaros en la cocina. Tú te expresas en tu deporte, pero en la cocina, ¿qué vamos a descubrir de ti? ¿Cuál es ese lenguaje? Bueno, vais a descubrir una evolución. Yo hace cinco meses, si me dices que voy a estar en Masterchef, no te lo creerías. Y se va a ir viendo con el paso del tiempo que vamos aprendiendo, todos vamos adquiriendo conocimientos, vamos a aprender a hacer esferificaciones, a trabajar con el sifón, con espumas, con cosas que yo no sabía ni que existían. Y bueno, es muy bonito, muy bonito. Me ha despertado una pasión en la cocina este programa. Uy, suena Miguel Ángel Muñoz 2.0, cuidado, ¿eh? Cuidado. Eso es mucho decir todavía, ¿no? Bueno, pero hay algo que me resulta muy curioso, porque los deportistas, incluso la policía, estáis aún sometidos a una dieta, un esfuerzo, un trabajo, un entrenamiento. ¿Cuánto de esa manera de entender la cocina has cambiado aquí en Masterchef? Bueno, como dices, yo como deportista tengo que llevar una dieta muy saludable, muy variada, muy estricta, tema de horarios y demás, y aquí, pues bueno, he aprendido a interpretar sabores e ingredientes, ahora sé que los cítricos pegan con tal ingrediente, que la naranja la puedo combinar con no sé cuánto, con el pescado, cosas que dices tú, ¿cómo vas a poner ralladura de naranja encima de un pescado? Cosas que he aprendido y que, bueno, que puedo hacer una vida saludable, comer sano, muy limpio, pero dándole un toque de sabor que hace cinco meses no sabía ni que se podía. Qué grande. Bueno, pero yo me pongo en una final olímpica y los nervios se me ponen aquí, me los pusiste aquí, pero es que llevas con tu plato y te encuentras con aquellos tres y dices, caray, duros, ¿no? Sí, se pasan muchos nervios, sobre todo eso, con lo que dices tú, cuando vas al jurado y sabes tú que lo que has hecho, bueno, está normalito tirando a suspendido, pasas nervios porque, bueno, yo he visto otras ediciones, sé que son cañeros muchas veces y se pasan muchos nervios. Yo creo que es real, las emociones que hay ahí, que se van a ver, las lágrimas, todo lo que se va a ver, son reales y se pasa muy mal. Pero se pasa muy mal, pero cada programa es una victoria, cada plato es una victoria. Sí, para alguien como yo, para mí, vamos, que alguien me dé una valoración positiva de lo que he hecho, que esté disfrutando con lo que cocino y demás, pues es un triunfo, vamos, que no te lo puedes ni imaginar. Y la última, ¿cuál sería o cómo sería el plato que definirá tu paso por Masterchef Celebrity? ¿Plato? Cualquiera que lleve pescado. El pescado lo domino bastante, o sea, he salido de ahí dominando bastantes técnicas y me siento orgulloso porque yo era más de carne, pero he aprendido que el pescado se puede, se le puede sacar mucho jugo. Con rayadura de naranja, no lo olviden.